Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en directo, pero bueno, yo lo digo como para vídeo, por si lo habéis resubido Lo primero, un saludito jugo, que estáis desde primera hora Nada, deciros una cosita, y es que empezamos con el reto de la semana, vale Este pequeño reto que antes que, bueno, hacíamos hace unos, un año y medio, no sé Dejamos de hacer simplemente por, bueno, porque ya hicimos unos cuantos y tal Pero volvemos de nuevo con nuevos retos Como veis ahí a la derecha, tenéis un hashtag, tenéis un personaje que es el primero del reto, de la vuelta al reto Que es muerte de Darksiders, vale, vamos a hacer a este gran personaje que ya es mítico de los videojuegos Y eso, si queréis también podéis postear por las redes con el hashtag ese, vale He puesto el nombre también porque, ya lo dije en el directo anterior Pero bueno, a partir de los retos que hicimos, salieron más retos, gente que hacía esos retos Y también le llamaban reto de la semana, vale Entonces, pues bueno, para no liarse un hashtag con otros, de otras personas Pues he puesto también el nombre ahí mío y fuera, vale Así cuando busque gente que haga este reto, pues así lo busco por ese hashtag y listo, vale También deciros para los que estáis viendo en vídeo y también los que estáis en directo, por supuesto Que tenéis el Discord, tanto privado de los suscriptores como el público que tenéis en la descripción en YouTube, vale Pues eso, tenéis ahí el Discord y ahí tenemos un apartadito que pone el reto de la semana Y cada final de reto de la semana lo que haremos es que enseñaremos todos vuestros trabajos, vale Todos los trabajos que habéis hecho del reto de la semana enseñaremos aquí en directo y empezaremos un nuevo reto, vale Entonces, pues vamos a hacer un poquito esa mecánica, ¿no? Que terminamos, enseñamos los trabajos y empezamos otro nuevo, vale Y para los que estáis suscritos, vale, a mitades del reto haremos un directo, vale Dando feedback a vuestros trabajos, respondiendo algunas cositas y tal, vale Entonces, pues bueno, si sois suscriptores os metéis en el privado de Discord, en el canal privado Todo el resto podéis entrar en el canal público y al final del reto voy a entrar en el canal público, vale Lo del privado simplemente, ya sabéis, como he dicho mil veces, es simplemente para... Voy a hacer un directo exclusivo simplemente para suscriptores, para dar un poco feedback y todas esas cosas Para agradecer la suscripción y todas esas cosas, vale Entonces, pues... pues eso, eh... Adrián, ¿qué tal estás? Eh... Duve Vargas, muchas gracias por el esto, porque estáis... porque estás alojando ahí el directo Muchas, muchas gracias Gastru22Twitch, un saludito, ¿qué tal estás? Y Dani, ¿qué tal estás? ¿Ya has dicho personaje? Sí, va a ser... muerte Como veis ahí en la fotito de... justo debajo mía ahí, veis en la foto Va a ser muerte Así que... guay, voy a poner aquí todo preparadito Ya que tenemos, pues, una horita o no sé si tendremos por ahí Pues me encanta, tío, ya sabía, algo estilizado ahí a tu rollo Ya sabía que te molaría Me alegro, me alegro, tío No, pues eso Empezamos con uno estilizado, más que nada porque... Quería, pues, hacer alguna cosa diferente un poquito a la que suelo hacer yo Vale, que es un poco salirme de mi zona de confort Para hacer algo estilizado Y, pues, para practicar un poquito Luego ya seguiremos con otros personajes, otro tipo de personajes Y ya haremos de todo, como ya sabéis, ¿no? Haremos un poquito de todo Entonces, la cosa es que quería mezclar un poco los directos Con el reto de la semana Como ya sabéis, para, pues, enseñaros los primeros pasos De cómo hago el personaje y todas esas cosas Para que me preguntéis cosas y todas esas cositas, ¿no? Irrían, ¿qué tal estás? A ver, por cierto, Sergio, ¿se abre un nuevo canal de Discord cuando te suscribes? Creo que solo... Ah, vale Sí, cuando te suscribes en Discord Tienes que conectar tu Twitch con... Con... O sea, tu cuenta Twitch en Discord Y te aparece mi canal privado de Twitch, ¿vale? Y una vez que estáis en el canal privado Cada reto de la semana A mitades de reto de la semana Haremos un directo para vosotros, ¿vale? Con lo que podéis preguntarme cualquier cosa Os puedo dar feedback del personaje Todas esas cositas, ¿vale? Haremos, pues, ya dije Para agradecer un poquito la suscripción y eso Quería hacer un directo con vosotros, ¿vale? Entonces... Pues bueno, sin más Para que sepáis un poquito, ¿vale? Eh... Olvidar, soy tonto Ya estoy dentro No pasa nada Sí, hay dos canales Hay uno privado y otro... Eh... Otro que está... Que puede estar todo el mundo, ¿vale? O sea, sin más Eh... Estaremos en los dos O sea, al final Estaremos en los dos Pero los privados por la suscripción Pues tendréis un pequeño... Pues eso Estaremos un día juntos ahí Pues dando feedback Respondiendo preguntas Y todas esas cositas, ¿vale? Y así, pues espero simplemente Que os animéis a hacer cositas Y también que... Eh... Eso, que sigáis practicando Y... Y estéis divirtiéndolos Esculpiendo Eso es un poquito la... La intención con... Con este reto, ¿vale? Espero que os mole Así mezclando las dos cosas Tanto los directos como esto Pues... Hacemos todo Eh... Ya no... Ya no duermes con PS5 Ya te digo Ya te digo Joder Hombre Te digo una cosa también, eh Me gusta la consola un montón Pero es que es grande de cojones No me gusta nada lo grande que es, eh O sea, es súper grande Es... Es enorme Si la Play 3 parece pequeña Y todo La original O sea... Y fíjate que da un armatoste De mucho cuidado, eh Pero... Pero es bonita, es bonita Y los juegos... ¡Uf! Los juegos pintan... Vamos A tope de power, chaval Eh... ¿Qué tal, jugo, jugo? ¿Qué tal estás? Por cierto Si... Si veis que... Que cada vez empeoro más Hablando Es que me han puesto ya el aparato de abajo O sea, ya tengo los dos aparatos Así que... Ahora ya es la hostia hablar con esto O sea, es... Vamos Es un reto hablar con esto Eh... Muy buenas, Sergio Hace un par de meses Descubrí tu canal de YouTube Y... Me han servido... Joder, pues me alegro muchísimo Grappi Animation Eh... Eh... Muchas gracias Y de verdad Me alegro muchísimo Que te haya servido, eh De verdad Me alegro muchísimo Je Cualquier cosa ya sabes Por aquí andamos Eh... Fernados ¿Qué tal estás? ¿Qué haces? Nada, estamos haciendo aquí un... Un muerte O sea, un muerte Joder, parece que no sé hablar Un muerte me refiero al personaje de muerte Jejeje Jejeje Madre mía Madre mía Vale Vamos a... Vamos a hacer un poquillo ahí A ver si podemos hacer el personaje Aunque sea Un blocking o así Vale Es para enseñaros un poquito Cómo empezaría yo Y así vosotros ya podéis Si queréis Empezar a partir de aquí Y trabajarlo un poquito más ¿Vale? Así a modo de un poquito De ayuda Sobre todo para principiantes Evidentemente Eh... Pues yo creo que vendrá Vendrá bien, ¿no? Que... Que hagamos esto Y así cada reto Pues... Eh... Podéis empezarlo A partir de este vídeo, ¿no? Luego ya si hacemos otro directo Pues seguiremos un poquito, eh Pero bueno La intención sobre todo es que Que os... Eso, que este vídeo os ayude A... A comenzar el reto, ¿no? Perfecto Eh... Hay una semana para el reto No, eh... A mí no me... Eh... No me gusta... Entiendo que... Eh... Espera, ¿el qué? A mí no me gusta la forma Es... Ah... Mira, a mí hay cosas Que no me gustan Mira, por ejemplo El de disco La versión de disco No me gusta Eh... Me gusta la otra Porque es simétrica Y luego de tumbao Es feísima De pie Bueno De pie se salva Y luego otra cosa La... La base Cilíndrica Es feísima O sea, no va nada Con el diseño Parece, mira Parece de esas bases Que llevan los... Algunas figuras de anime ¿Sabes? Que la figura está brutal Y luego la base Es de plástico Así negro ¿Sabes? Pues eso Me recuerda A super cutre la base O sea, super cutre Pero bueno La consola a mí me mola A mí me mola Pero bueno El tamaño es... Es horrible el tamaño O sea... Me refiero Es gigante O sea... No sé ni dónde voy a meter eso La verdad Ah, y hay una semana Para el reto No Vamos a dejar 2-3 semanas Para el reto ¿Vale? Aunque se llame El reto de la semana Como dije Simplemente es para... Porque empezamos Con el reto de la semana Cada semana Y luego pues me molo El nombre Y pues eso Dejamos el reto de la semana Porque me molo El nombre Sin más Vale Bueno Se ha traído Con algo muy distinto Sí Parece como... Me recuerda Al último Killzone Tío O sea Es como todo Futurista de blanco Así como futurista limpio ¿Sabes? Es... Está guay No sé Está guay Aunque también te digo La Xbox me gusta Bastante más Me gusta bastante más La Xbox Es un cubo Pero me gusta No sé por qué Es un maldito cubo Pero me gusta De qué... De qué sea este reto Tenéis que hacer Un muerte Un personaje Veis aquí Ahora justo debajo mía Hay una foto Se llama muerte ¿Vale? Muerte de Darksiders Hay que hacer Ese personajillo Ehm... Personalmente me gustó Bastante el diseño De la Play Pero es cierto Que me preocupa Un poco Sí Y también Que no se pueda poner Me jodiría un poquito Sí La verdad que sí Hombre Yo prefiero Ahora mismo Por como tengo el sitio Distribuido Prefiero Que sea esto Que sea vertical Pero aún y todo Es que es enorme Es que es enorme Pero es que La Play 3 Si habéis tenido una Play 3 Sabéis que es enorme La Play 3 Y esta es más Muchísimo más grande Es que Yo no sé Espero que Aunque sea la refrigeración No falle Porque si no Ya es lo que faltaría Ya para Para colmar el vaso Ehm... ¿Cuánto tiempo Le vas a meter? Eh... Hoy poquillo O sea No tengo mucho tiempo hoy Eh... Pero... Pero bueno Quería por lo menos Comenzar un poco Con el personaje Y que vierais un poquito Como... Como empezamos Con el personaje Aunque sea un poquito Sobre todo Para la gente Que empieza ahora Pues igual Que tiene muchas dudas Pues eso Para... Para... Para que esto Para que no Eh... Sepa por dónde empezar ¿No? Un poquito Por cierto Que quiero hacer algún vídeo Del ZBrush Core Mini ¿Vale? Eh... Que es genial Para la gente Que empieza Eh... Para que pueda esculpir O sea Es una cosa Por fin hay algo así Y la verdad Que es increíble O sea Ojalá hubiera tenido cosas de esas En... Cuando empecé Joder Es que ahora Hay un montón De cosas de esas Tío Es una pasada ¿Crees que la han hecho blanca Porque... Porque la XBOX Con el negro Es decir Se han cambiado Colores Sí Sí Es verdad Que es... Es... Es curioso Pero la primera XBOX Fue negra Eh O sea La original Fue negra La One me refiero Eh Y la... Eh... Luego hubo una versión blanca De 360 también Eh... Y luego la XBOX original Original también era negra Eh... Así que En realidad XBOX no ha cambiado mucho Eh... En ese... En ese sentido El que ha cambiado es la Play Que normalmente sale Eh... Negra originalmente Y luego cambia a blanca Ahora ha empezado Blanca y negra Un... Un mixto Un mixto ha hecho Vale Vale Me cuesta un montón Exagerar tanto las cosas Pero para eso estamos en el reto Para... Hacer cosas que Normalmente no hacemos Un mixto Un mixto Y luego a ver que ponéis por aquí y una relación del personaje donde se publica o podéis publicar por las redes sociales o si no en el discord el último día que yo o sea que hagamos revisión de los de los trabajos lo leeré por discord vale tenéis que entrar en el discord público y simplemente poner ahí hay un apartado que pone reto a la semana ponéis ahí posteáis vuestras imágenes y también para hacer seguimiento en las redes sociales podéis poner el hashtag que tenéis ahí justo debajo de la foto tenéis un hashtag o encima de la foto no sé debajo de la foto debajo de la foto tenéis un hashtag y así puedo ver como vais con con el reto siempre queráis que queráis si queréis que que vea por ejemplo si subís un timelapse y ponéis el hashtag pues puedo puedo acceder al timelapse muy rápidamente timelapse o fotos o lo que sea ¿no? o sea ponéis en instagram una foto ponéis el hashtag y y así yo lo puedo lo puedo ver rápidamente y así yo lo puedo ver y así yo lo puedo ver este tío está está vamos uy va Johnny Pepperoni muchas gracias por el por el esto por la suscripción muchísimas muchísimas gracias de verdad joder vaya susto que me ha pegado voy a bajar un poco el volumen porque vamos vaya susto que me ha pegado muchas gracias joder la xbox nueva parecía gigante en los renders y es como una sí 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 es pequeñísima es pequeñísima me encanta me encanta la xbox nueva tío en diseño para mí la xbox es brutal pero me gusta muchísimo pero bueno como siempre en exclusivos yo siempre compro la consola por los exclusivos y por ahora la play me me tiene ganado pero bueno también puedo dar la vuelta yo antes en la anterior generación empecé con xbox y luego cuando empezaron a publicar los uncharted los tal entonces cuando cuando me di o sea me pasé a esto cuando me pasé a la a la play entonces pues bueno si salen con buenos exclusivos la esto en microsoft pues veremos aunque sony tiene muy buenos exclusivos las cosas como son y T T T T Gracias. Yo lo único que espero Es que tenga una buena ventilación Sí, eso esperemos Que no se joda por esto Por... Por recalentamiento Vale Esta grasa mini está muy bien Pero, joder No tiene dama estándar ni dama Bueno, no pasa nada porque No tiene dama estándar Ah, el Sculptris tendrá Bueno, al final el Sculptris para hacer cualquier cosa Te vale, lo que pasa que bueno Cuando ya subes muchos millones Pues ya empieza a fallar un poco Pero bueno, o sea, para el resto de cosas Te vale perfectamente el El esto El Sculptris Pero el dama estándar también Si pones en el pincel un alfa También puedes simular el dama estándar un poquillo Entonces, pues bueno Vale Vale Duplicamos esto Lo que voy a hacer es enmascarar esto Y me quedo solo con esto A esto le damos un poquito de grosor Para adentro Si Y hacemos un dama estándar Tranquilamente Perfecto Bueno, tengo que mirar un poco como es el casco Que la verdad que estoy haciendo un poco a ojo todo Pero Pero bueno Sé que es como una calavera un poquito Pero bueno Ya haremos algo Vale Vale, un poquito por aquí Eso es Vale Lo que voy a hacer es coger el interior Y lo voy a rondear un poquito Para tener un poco más de espacio para esculpir Ahí Para tener un poquito más de espacio Vale Vale Bueno, estoy haciendo un poquito sin Sin referencias Y tampoco sin saber muy bien como Como hacer Tengo una foto ahí Justo La del directo Vale La que está ahí La que veis ahí Tengo ahí un poco La referencia Pero es que la estoy viendo en pequeño Y tampoco Tampoco tengo mucho más ahora Pero bueno Intentemos hacer algo No pasa nada Vale Es algo así Tiene por ahí Como una especie de cuerno Por ahí Aquí hace algo así Y aquí tiene un agujerito Vale Vale Y aquí Esto tiene para adentro Todo esto Vale Y todo esto Desde aquí Esto es plano Así Y así Vosotros cogeos unas imágenes un poco más decentes Vale O sea, no decentes Sino que Cogeos más imágenes de todos los ángulos Y todas esas cosas Vale Que estoy haciendo yo un poquito aquí Deprisa y corriendo Porque no he tenido mucho tiempo de Preparar esto Muertes casi como un tío sin piel Sí, más o menos Más o menos ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Jorge, ¿qué tal estás? Bien, bien Aquí estoy Acabo de llegar De que me perdí Y ya empezó el reto Sí, este es el primer reto de la semana Así que Si queréis Ya podéis empezar A darle A darle caña al reto de la semana Vale La cabeza es mucho más pequeña Pero ya Lo haremos después, ¿vale? No os preocupéis ahora mismo Vale Vale No os preocupéis Grame Sin Y ya Un clásico Sí, el susto ya es un clásico Madre mía, parece ahora mismo No sé, como un juez de esos del siglo XVI O no sé Madre mía, un momentito, eh Que vamos a buscar alguna referencia más Porque si no Es que ando con un poco de prisa ahí Joder, es que es una putada Pero bueno, ya seguiremos Aún otro día un poco bien No os preocupéis Ahí, en plan blocking Vale, la máscara es mucho más pequeña Vale, esto es mucho más pequeño también Vale, vale, vale Vale. Ok. Bueno, bueno. Poco a poco vamos haciendo todo. La cabeza vamos a hacer bastante más pequeña. Vale, para eso vamos a hacer así. Cogemos el gizmo, cogemos la cabeza y esta parte de aquí también. A ver. Así. Perfecto. Y mucho más pequeña. A tope. Bueno, gente de Ipress, ¿qué tal estás? No sé si era un cuerno que se abre el cráneo para que salga el pelo. Ah. Joder, no me acuerdo, la verdad. O sea. Pues es como que se abre el cráneo para que salga el pelo. No lo sé, la verdad. Es que ahora mismo no recuerdo muy bien. Estoy haciendo un poco... ¿Qué pasa con el Hellboy? No, nada. O sea, que seguiré haciendo el Hellboy y tal. Pero ahora vamos a dar paso al reto de la semana para que, bueno, para que os animéis vosotros también a esculpir. Ya iré haciendo yo el Hellboy y tal. Ya comenté que los directos iban a ser un poco distintos, que íbamos a cambiar de personajes y todas estas cositas. ¿Vale? Eso es. Estoy viendo un poquito cómo es. Vale. 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 Perfecto, perfecto, perfecto. Vale. Vamos a hacer una parte del bíceps y tríceps bastante pequeñita. Que le acostumbro a tener bastante pequeña esa parte. Ahí. Y luego la parte justo la parte central la vamos a hacer gigante. ¿Vale? Vale. Vale. Es que aquí hay algo. Esto es lo que me... Vale. Una parte de la que me está rayando es esta de aquí. Vale. Que esto vamos a definir un poco mejor para que se vea bien que es la mandíbula. Vale. Eso es. Es que el pelo aquí hay que hacerlo bien. El pelo me está engañando un poco. Me está haciendo parecer que por dentro es ahí todo gordo y luego por fuera es todo esquelético. Ahí ves. La mandíbula ahora se nota mejor. Y automáticamente... Ahí. Ya mejora bastante. Eso es. Vale. Más o menos. Más o menos. Luego ya iremos... Iremos poco a poco retocando y todas estas cositas pero por ahora... Eh... Buenas. Soy nuevo. ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo tienes pensado dar para el reto? Zulbart. ¿Qué tal estás? Pues... Eh... Un par de semanas o tres daremos. ¿Vale? Tres semanitas para que tengáis tiempo para terminar lo mejor posible el reto. ¿Vale? Entonces... Luego del siguiente reto pues bueno. Lo mismo. Será... Eh... Otro personaje totalmente distinto a este. ¿Vale? O sea, un rollo totalmente distinto. Entonces cada... Cada dos o tres semanas haremos un reto y así podéis retaros a vosotros mismos a hacer cosas que no... no haríais de normal, ¿no? Es un poco la... La idea. La idea. ¿Vale? 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 Vale, y ahora el antebrazo lo hacemos gigante que es un poco la idea de este personaje exagerar mucho las facciones Igual no tanto Vamos a hacerle un poco más ancho esto ¿Vale? 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 Y ya está. Pues que no sé cómo es la máscara, tío. Estoy viendo una foto ahí y no sé cómo es la máscara. Y luego el cuello me está pareciendo muy grande. Lo que pasa que es... Yo creo que me está haciendo la sensación un poco el pelo, ¿eh? Es hasta ahí, pero me hace el pelo como que fuera más largo, ¿no? Me hace un poquito esa... Ese efecto me hace un poquillo. Vale, también yo creo que hay que bajarlo todo un poquito. Vamos a bajar todavía más esto. Creo que eso también está haciendo bastante. Vale. 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 Perfecto. Muy bien, muy bien. Bueno, ya con la estructura básica que tenemos... Nos va genial porque ahora ya podemos empezar a construir ya el personaje. Vamos a quitar nuevamente el pelo. Ya os digo, ¿eh? La máscara no le hagáis mucho caso ahora mismo porque no sé exactamente cómo es. Entonces tampoco le hagáis mucho caso ahora. Vale. 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 Bien. Más cosas que iba a hacer. Ah, sí. Vamos a darle un poco ya la postura de como que está tumbado, ¿vale? Para eso vamos a hacer un tipose. Eso es. Vamos a darle un poco ya la... Así un poco... Vale. 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 Perfecto. Hacemos así un poquito tumbado. Y ahora vamos a bajar un poco todo esto y vamos a subir un poco todo esto. Vale. 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 Ahí va. Mira, ruido. Muchas gracias por el follow. Bueno, como veis, ya vamos dando de forma poco a poco. Aunque le falta mucho a esto, ¿vale? Pero ya va cogiendo un poco de forma. Ahora tenemos que ya subdividirlo y empezar ya a darle un poco más de cosilla al personaje. Y empezar a definir todas sus partes, ¿vale? Ahora ya es el trabajo... Ya hemos hecho el blocking. Con lo que ahora viene el trabajo un poco... Un poco guapo. Vale. Vale, iremos... Iremos en directo avanzando un poco el personaje hasta que termine el reto. Y luego ya empezaremos otro... Otro reto distinto, ¿vale? Es que el pelo hace que parezca que tiene muchísima cabeza, demasiado ancha, ¿vale? Pero es que realmente es la forma del pelo, ¿eh? Ahí está, ¿ves? Es que realmente cabeza no tiene. Apenas tiene cabeza. Ahí. Vale. Bueno, ya veis un poquito, ¿no? Iremos haciendo esto. Vale, y aquí tiene una especie de subida, así. Y aquí otro plano, así. De lo que estoy viendo un poco la foto, ¿vale? Hay que coger más referencias, pero bueno. De lo que estoy viendo un poco la foto... Vale. Algo así. Vale. 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 Bueno, ya vamos poco a poco. Ya vamos haciendo poquito a poco. Aquí iría el pelo, ahí todo bien esculpido, bla, bla, bla. Iría así por aquí, este por aquí. Vale, vale. Vale, vale. Yo creo que... Ya va cogiendo un poquito de forma, ¿no? Ya... Se ve algo por lo menos. Así que nada, en el siguiente directo, ya que tengo un poco prisa, pero... En el siguiente directo seguiremos ahí dando a tope, coger algunas referencias más, sobre todo para ver a ver cómo es el personaje, porque ahora mismo estoy totalmente a ciegas haciendo el personaje, ¿vale? Así que cogeremos otras referencias. Y vosotros ya podéis empezar, si queréis, a esculpir el reto de la semana. Lo subiré esto a YouTube mañana, ¿vale? Lo haremos enseguida, sobre todo para que podáis empezar y esculpir. Y... Y eso. Sin comer. Muchas gracias. Sin comer. Ay. Vale, pues le daremos caña. Ya hemos hecho la base. Hemos hecho la base, así que le daremos... Le daremos caña en el siguiente directo para empezar a refinar. Y ya veréis en el siguiente directo cómo cogerá forma, ¿vale? Voy a leer los últimos comentarios, ¿vale? Que habéis puesto por aquí. Me he instalado Z-Chrome Mini y no parece que te deje modificar los pinceles. No, no, joder, pues vaya. Pero bueno, para empezar a esculpir, joder, tener algo gratis es brutal. No sé, Z-Chrome Mini, como mucho para descargarlo y practicar cuando estás fuera de casa. Sí, pero bueno, o sea que realmente... Mira, lo del Damm Standard es igual lo más jodido, ¿no? Pero realmente no necesitas de más pinceles para practicar, ¿eh? O sea, y hacer cualquier modelo, ¿eh? Realmente, ya ves que yo ahora mismo estoy utilizando el Clay Smooth. Y dame Standard. Pero bueno, con Standard también se puede modificar. O sea, realmente tampoco vamos a utilizar muchos, muchos pinceles ahí súper complejos, ¿eh? Es que tampoco... Eh, Okumi, ¿qué tal estás? Anto Render... Espera, Anto Render2609, ¿qué tal estás? También, un saludito. ¿De qué reto hablan? Eh, vamos a hacer retos aquí en Twitch y vosotros tenéis que esculpir, ¿vale? Eh, los personajes que vayamos haciendo. Entonces, el primer reto este va a ser este personaje, que está justo debajo mía. Que es el... Eh, muerte de Darksiders, ¿vale? ¿Qué tal, Sergio? Eh... ¿Qué tal? Un saludete. ¡Hombre, qué tal estás! Juan Macra. Juan... Juan Macra. Juan... Juan... M. Crag. Juan Macra. No sé si esto es seguido o no sé si se lee todo seguido. ¿Qué tal estás, tío? ¿Qué tal? Ehm... Eh... Es el momento que me he perdido. Eh... Ah, demasiado limitado, pero bueno, para un primer contacto está bien para los nuevos. Eh... Sí, está bien. O sea, para nuevos... Eh... Está bien. Está bien. A ver, un momento. Uy, va. Que se me pierda los... Un momento, eh. Un momento. Un momentito. Que se me va la... Ahí. Joder, es que se me ha ido todo aquí. Espera un momento, eh. Un momento. Eh... Vale. Ya está ya. Eh... Mío para un lado diez minutos y ya lo tienes casi listo. No, hombre, no. De hecho, ahora estoy viendo que la cabeza es bastante más pequeña, eh. Pero bueno. Ya haremos, eh. No os preocupéis. Es que... Eh... Ya tengo que irme y por eso... Eh... Hola, Sergio. Hasta ahora me... Eh... Me conecto de qué consta el reto. Gracias. Jason. Pues tenemos que hacer el personaje en estas dos o tres semanas. Tenéis que hacer el personaje que está justo debajo, ¿vale? Y al final de... Del reto... Eh... Al final del reto lo que haré es enseñar vuestros trabajos. Y empezaremos un nuevo reto, ¿vale? Eh... Es que los brazos eran muy largos. Sí, sí. Ya he recordado algo así. Está un poco desproporcionado. Pero bueno. Eh... Cogeremos... Cogeré una referencia mejor, ¿vale? O sea, cogeré referencias porque las referencias son básicas. Y haremos un poco bien. El siguiente día retocaremos esto un poco bien, ¿vale? Eh... Hola, buenas. ¿Qué tal estás? Eh... Llegué tarde. Sí, bueno. No he hecho mucho directo hoy, eh. O sea, ha sido cortito. Pero bueno. Una horita o no sé cuánto llevaremos. No sé. Algo así. Eh... Es que no te deja hacer más que un objeto y no... Hacer máscaras... Es más... Disculpa por primera vez. No te deja hacer máscaras ni nada. Qué raro. Frisky Boy. Eh... Hola, Sergio. Podemos desviarnos un poco del original. El reto de la semana. La cosa es... Bueno. Si queréis. Si os divertís. Guay. La... Yo lo voy a hacer igual. Más que nada por respetar el estilo. Y para... Para forzarme a hacer ese estilo. Para no llevarlo siempre a mi terreno. Sino... Forzarme a hacer ese estilo. Yo lo voy a hacer así. Pero bueno. Si os divierto la cosa es divertir y... Eh... Divertiros y esculpir. Entonces... Si os divertís haciendo vuestro estilo o lo que sea. Pues también puedes hacer. Sí, por supuesto. Eh... Cuando haces personajes en pose muy dinámicas. Lo haces en pose T y luego lo poses. Sí, hago una pose T muy, muy, muy básica. Pero muy básica. Y después lo rompo por completo. O sea, rompo por completo el modelo. Y ya reesculpo. Es simplemente por hacer una... Por ejemplo. Por sacar los dedos de la mano. Para que no tengas que sacar dos veces los dedos de la mano. Pero realmente luego cuando poso. Es cuando esculpo los dedos de la mano bien y tal. En pose. Eh... Adiós tío Dani. ¿Me confirmas el nombre exacto para buscar las referencias? Eh... Ahí como ha puesto Ypres es muerte. Dead. O sea... Muerte, sí. En inglés. Dead. Darksiders 2. ¿Vale? Como ha puesto Ypres ahí justo debajo. Ese es el personaje. ¿Vale? Así que... Lo que haré para el siguiente directo es poner aquí justo debajo. ¿Vale? Eh... Pondré el nombre de... De muerte. Bueno, no sé si se podrá en este momento. ¿Puedo duplicar esto? Eh... Duplicar... Duplicar... A ver... No puedo... No puedo duplicar. ¿O copiar? A ver... ¿Puedo pegar? No, no... No puedo pegar. Me parece que no puedo pegar, eh. A ver... Pegar duplicado. ¡Eh! Sí que puedo. Vale. Mira, mira, mira. A tope. Un momentito. Tranquilos, eh. Hasta que llegue arriba. Madre mía. Gracias por el dato. Vale, vamos a poner ahí. ¿Vale? Y voy a cambiar... Y voy a poner el nombre. Así. Y vamos a centrarlo un poco. Ahí estaría centrado. Un poquito más a la derecha igual. Ahí. Perfecto. ¿Vale? Así que... Ya está. Ahí está el personaje. El primer cachito del personaje. No hemos podido hacer, no sé, 40 minutitos o así habremos hecho el personaje. Pero bueno. Lo que... Lo que fuera ya seguiremos el siguiente día. ¿Vale? Así que... Nada. Un saludito a todos. Muchas gracias por estar aquí. Y... Nos vemos al siguiente. Ya sabéis. Eh... Si... Si os molan estos directos. Ya sabéis que podéis suscribiros. Podéis ir al canal de YouTube. Darle un like. Compartir este directo. El canal. Lo que fuera. Siempre ayuda muchísimo. Y... Pues eso. Nos vemos al siguiente. ¿Vale? Chao, chao. 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 Gracias.